Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El defensa central de Toluca, Aretha Ortega, está siendo la revelación de los Diablos Rojos y tras algunos partidos como titular, ha dejado grandes impresiones, por lo que la afición desea que se haga validar la opción de compra por el futbolista del Club América. En redes sociales, Toluca aprovechó el gran momento de Aretha y le restregó el nivel de Ortega a las Islas del América, dueños de su carta. Lleva el Diablo dentro, Aretha Ortega ha disputado cuatro partidos con nuestros Diablos, todos ellos como titular. 315 minutos, dos goles, dos tarjetas amarillas y cero tarjetas rojas, escribió Toluca, asegurando que el futbolista está hecho para jugar con los Diablos Rojos. Aretha llegó al Toluca para este Guardianes 2020 y todo indica que los Diablos harán valida la opción de compra en junio, misma que no sería muy cara, por lo que la directiva ya habría planeado la llamada para hacer valida la opción de compra. Luis Quiñones sería la primera baja de Tigres para el clausura 2021. Con el torneo avanzado, los felinos ya comienzan a analizar los movimientos que sostendrán para el próximo año, y recientemente habría surgido una situación que pondría al primer inmiscuido en una posible salida de la escuadra regiomontana. Se trata de Luis Quiñones, quien tras un par de comentarios en redes sociales dejó entrever que pronto dejará el club de Nuevo León, hasta dio a conocer su próximo equipo. En una publicación de Instagram por parte de Rubén Zambuesa, Quiñones le dejó un mensaje a su ex compañero en Toluca, con quien compartió vestidor en 2018. Vamos viejito, un aficionado de los Diablos Rojos le responde con un te extrañamos crack, Zambu y tú uff, a lo que el actual elemento de Tigres respondió con un ya pronto regreso, dando a entender que su retorno al conjunto choricero estaría cerca de darse. Junto con Quiñones, otra de las posibles bajas de los incomparables sería la de Eduardo Vargas, quien tendría pie y medio en el fútbol brasileño, esto luego de varias publicaciones que lo ponen en el Atlético Mineiro, agregando que su contrato con los de San Nicolás culmina en el diciembre próximo. Toluca habría sondeado a Daniel Ortiz para reemplazar a Jonathan Maidana. ¿Es un hecho de la salida de Jonathan Maidana? Esa es la pregunta, pues Toluca ya pensaría en Daniel Ortiz como sustituto. Después de un pasar por nada alentador con José Manuel de la Torre al frente del equipo de Toluca, la directiva determinó ponerle punto fin a su ciclo y darle oportunidad a Carlos Morales, pero además de realizar un cambio en la dirección técnica, es un hecho que habrá darle una reestructuración al plantel. Posiblemente en esas variantes que piensan las autoridades de los Diablos Rojos entre la idea de darle salida a los elementos más longevos, es por eso que la continuación de Jonathan Maidana no está garantizada, sobre todo porque Vélez Sarnfield lo quiere y su contrato con la institución termina en diciembre. Los choriceros ya tendrían un plan B, de acuerdo a la información que brindó Nahuel Ferreira en su cuenta personal de Twitter, quienes manejan la parte deportiva del cuadro del Estado de México, estarían dando los primeros pasos para adelantarse antes del comienzo del mercado de pasos del invierno. En los últimos días desde Toluca, se contactaron con el agente de Daniel Ortiz para conocer la situación contractual del jugador del Godoy Cruz. El central sería una de las opciones que maneja en el futuro del posible reemplazo de Jonathan Maidana, de cara a diciembre, informó el reportero en sus redes sociales. Además, el periodista dio más datos sobre el elemento paraguayo de 28 años. Es por escándalo el mejor central del plantel actual de Godoy Cruz, fuerte en el mano a mano, por arriba saca todo y también es de pierna fuerte. Lo único en contra es la falta de continuidad con la que viene. A ti, aficionado Escarlata, ¿te gustaría que llegara este jugador para diciembre? Comenta allá abajo.